A muchas personas, a todos, inclusive a mí, lo hicieron católicos desde pequeños, sin querer, ¿cierto? Sin saber, solo con unas cuatro gotas de agua, lo hicieron católicos, los enseñaron que esa era la verdadera verdad. Los enseñaron que había que postrársele a un hombre para confesarle nuestros pecados, un hombre quizás más pecador que nosotros, quizás con más ira que nosotros, quizás con más problemas, más pecado que nosotros, ¿cierto? Lo hicieron católicos sin saber por qué, sin saber cómo nos bautizamos en la iglesia católica, sin saber cómo íbamos a confesar los pecados, ¿cierto? Pero hoy ya sabes la verdad, la verdad está escrita, busca la Biblia, busca a Cristo, el Evangelio de Cristo. No hay otro, sino como lo dejó clamado a los discípulos, la iglesia evangélica cristiana. Obedece, arrepiente, te busca la verdad, la salvación, porque no hay otra verdad, hay una sola. Y la han confundido hoy en día, la han malinterpretado con las imágenes. Dios prohíbe las imágenes en esos 20, versículo 2 al 5. Así que lee bien y busca a Dios de corazón.